Profeco, dependencia de papel. Como es costumbre hace ya varias décadas, con el arranque de la cuaresma el día de ayer, se pusieron en marcha una serie de operativos especiales de vigilancia para evitar riesgos a la salud de la población, así como diferentes abusos. Y es que nunca falte el vivo que quiera aprovechar el incremento en la demanda de productos propios de la temporada para tratar de dar gato por liebre o simplemente hacer su agosto. Cumpliendo con su deber, tanto el Instituto de Servicios de Salud del Estado como el municipio de Aguascalientes dieron arranque a esta labor de manera puntual, pero quienes brillaron por su ausencia fueron los representantes de la Delegación Estatal de la Procuraduría Federal del Consumidor, dependencia que se ha convertido de un tiempo a la fecha en un auténtico elefante blanco. Ya desde la llegada de Alejandro Salas a la delegación se vio un claro declive en los servicios, pero con el reciente arribo de la flamante delegada Marta Verónica Velázquez Castro, para los consumidores es un verdadero infierno pedir que los defiendan de malos prestadores de servicios y cómo, si ellos mismos entran en esa categoría. Basta revisar la opinión ciudadana plasmada en las propias redes sociales, donde los insatisfechos ciudadanos califican el trato que reciben de pésimo, prepotente, altanero, corrupto, nefasto, y no falta quien solicite orientación para que le digan dónde se pueden defender de la Profeco. Ah, pero ya viene ahí la Feria Nacional de San Marcos, donde los sufridos restauranteros y antreros deben quedar bien con los inspectores de la Profeco, o atenerse a clausuras y sanciones no justificadas.